Crazy Nam es un atacante con dos puntos de velocidad y 110 en salud. Su rol se centra en estar cerca de sus compañeros y tiene la función de otorgar información visual y auditiva. En primer lugar les tengo que advertir que Do Khaevi tiene el peor armamento de los personajes. Le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Necesita la K-1A de Fiju. Como principal les está la MK-14 EBR con 60 de daño hasta los 30 metros y 21 en capacidad. Es la única buena opción porque la otra es la BUSCHE 12.2. Una escopeta de dos cañones que dispara postas con un daño de 125 hasta los 25 metros. Debes de ser muy preciso para sacarle el máximo provecho a esta arma. Una escopeta y un rifle sea muy automático. No es una buena combinación. Y sus dos pistolas. La GUN-6 con solo 5 puntos de daño y una bala. Solo te servirá para destruir utilería. Sin embargo Do Khaevi no se dedica a eso. Y la SMG-12 28 hasta los 12 y 33 con una cadencia de 1270. Su retroceso es muy agresivo. Lo bueno es que cuando uses el control se va a reducir según Ubisoft. Puedes usar las granadas de humo para ayudar a los jugadores que planten o cubras entradas. Y las granadas cegadoras para apoyar a quienes entren de manera agresiva al objetivo o tu rushes. Do Khaevi tiene una tablet que le permite llamar a los defensores. Sus teléfonos vibrarán y son ruidosos. Ustedes los buscan y ellos tendrán que esconderse. Ya saben a qué tipo de personajes va a beneficiar esto. Y cada defensor que muere dejará tirado su celular para que lo hackees y accedas a la cámara de los defensores. Harás una animación. Estarás vulnerable. Si están comunicándose pide que te cubran. En tu HUD aparecerán iconos de celulares. Si un troll mata a un compañero en la fase de preparación aparecerá el icono. Y eso te indicará dónde está el objetivo. Solo puedes hacer dos llamadas y tienes un cooldown de 20 o 30 segundos. Actívala cuando tú o tus compañeros estén cerca del objetivo. Y no destruyas la cámara si recién estás empezando. Una de ellas podría detectar a un rumor que los puede atacar donde sea. Y qué mejor que tener la información. Ya si eres una persona muy experimentada ya podrás saber qué cámaras tronar y cuáles no. Pero yo nunca destruyo las cámaras. Tus counters directos son mute. Los defensores que son llamados se pueden acercar a un inhibidor para ahorrarles la animación. Y Vigil será invisible a tus cámaras. Gracias por ver mi video. Espero haberlos ayudado o entretenido. Cuídense. Que llame. Puede llamar para ayudar a Finca. Está en el dormitorio. ¿Es acá? Sí, dormitorio, ¿no? Vamos, vamos. No, le voy a ganar. Voy a llamar otra vez. ¡Aca! Está en el dejo de esta chanca. Te creé acá ver esta chanca. Lo maté, lo maté, lo maté. Escúbreme que voy a llamar. Tío, por tener teléfono. Ve, vija las cámaras. Ya, chavos, ganamos. Ganamos. ¡A huevos, chavos! ¡A huevos! ¡Viva, chavos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Oh, chavos! ¿Podemos usar a Dokaii? Sí, tiene el Alberto, creo. Activate el código. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Escucho a alguien en...? La mante... la mante... Déjame ver... Espero que nadie me salga El maestro está en... En el dormitorio Güey, pinche hubo, no me deja ni ver ¿Quieren que active mi teléfono? Sí, sí, sí Déjame ver qué pedo, si ya limpio el área Está alguien, eh... El maestro está en ba... en dormitorios Y... Valkyra también Quienes todos en dormitorios, uno en baño, uno en dormitorios En baño me trae a Rook Voy a llamarlo Rack finca por hacerme aguantar No... Adentro está el maestro En punto Voy a... Voy a quitarle sus cámaras Tres contra uno ¿Dónde estará el último? Qué cerca Eso está... Güey, era usted bien mi habilidad Atrás Pero ya molan ¿Dani? Como me la grote bien Ratti Ok, aquí Cuento ¿Se mató tú? Sí, eh... Me... Me... Oryx está... Oryx tiene escopeta, con cuidado. Pero, ¿por dónde se mueve? No, él estaba en punto. No sé si ya salió. Está ahí abajo, naturaleza. No, cuenta. Él sí enfragido. Se pelaron, güey. Andame abajo. Naturaliza. Yovani, a ver, dispara tu... Atágete, güey. Ahí, ahí, ahí. Ya viste. Lo sabía que alguien estaba, güey. De ratillas en la esquina. ¿Quieres que ponga humo? Esquina. Ahí lo viste, Giovanni. Al fondo, al fondo. Al fondo, por baños, güey. Oye, ahí te van a rotar. Giovanni, Giovanni, ¿ya viste por dónde pasó? Sí, lo vi, güey. Pero... Mejor que lograr que lo ve yo. En bomba. En sedax, está... En sedax, Staurix. En contenedor. Muerto. No, Giovanni, yo quería... Reloading! Reloading! Flopping bags! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!